La historia del Black Friday, de orígenes oscuros a la frenesí de compras moderno. El Black Friday es una de las tradiciones de compras más icónicas. En los Estados Unidos ya ha alcanzado proporciones globales en los últimos años. Sin embargo, lo que hoy conocemos como un día de ofertas y descuentos. Masivos tiene raíces más oscuras y fascinantes de lo que podrías imaginar. En esta exploración de la historia del Black Friday. Vamos a viajar en el tiempo para descubrir cómo se forjó esta tradición. Cómo ha evolucionado a lo largo de los años y qué impacto ha tenido en la sociedad y la economía. Orígenes del Black Friday, para comprender completamente la historia. Del Black Friday, debemos remontarnos a mediados del siglo XX. En aquel entonces, el término Black Friday no tenía nada que ver con compras y descuentos. Más bien, era un término utilizado por la policía de Filadelfia para describir el caos que se desataba el día después de Acción de Gracias. Las calles de la ciudad se llenaban de tráfico. Multitudes y disturbios debido a la gran cantidad de visitantes y compradores que llegaban a la ciudad para el gran partido de fútbol entre el ejército y la marina. La evolución del término, con el tiempo, el término. Black Friday, comenzó a adquirir connotaciones comerciales. Los minoristas aprovechaban la afluencia de compradores para ofrecer descuentos especiales y atraer a las masas. La conexión entre el término y las ofertas se volvió más fuerte a medida que las tiendas comenzaron a utilizar Black Friday en sus anuncios. En la década de 1980, el Black Friday se había convertido en el día oficial de inicio de la temporada de compras navideñas. El boom del Black Friday, la década de 2000 marcó un punto de inflexión en la historia del Black Friday. Con el auge de las compras en línea y la globalización. El evento trascendió las fronteras de los Estados Unidos y se expandió a todo el mundo. Ahora, no sólo los minoristas físicos participan en el Black Friday. Sino que también las tiendas en línea ofrecen descuentos masivos en este día. El auge de las redes sociales y la publicidad en línea ha llevado el frenesí de compras a un nuevo nivel, con ofertas relámpago y ventas. En línea que duran semanas en lugar de un solo día. Impacto en la economía. El Black Friday no sólo tiene un impacto en los compradores y los minoristas, sino que también juega un papel crucial en la economía en general. Las empresas dependen en gran medida de las ventas de fin de año para alcanzar sus objetivos financieros. El Black Friday se ha convertido en una fecha clave en el calendario económico y puede determinar si un año es exitoso o no para muchas empresas. Cuestionamientos éticos y sociales, a medida que el Black Friday ha crecido en popularidad, también ha sido objeto de críticas y debates. La idea de que las personas se enfrenten en tiendas. Acampen durante la noche y, a veces, se comporten de manera agresiva. En busca de ofertas ha planteado cuestionamientos éticos sobre el consumismo y el materialismo. Además, las preocupaciones sobre la explotación laboral en la producción de productos baratos han llevado a llamados para un enfoque más ético de las compras navideñas. El Black Friday ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Como un día caótico en las calles de Filadelfia. Hoy en día, es un evento global que influye en la economía. El comportamiento del consumidor y la cultura en general. A medida que la tradición evoluciona, es importante recordar los valores. De la moderación, la ética y la gratitud en esta temporada de compras. Si bien es emocionante encontrar ofertas y descuentos. También es esencial no perder de vista lo que realmente importa en estas festividades, compartir tiempo con seres queridos. Expresar gratitud y ayudar a quienes más lo necesitan. En este Black Friday, te invitamos a reflexionar sobre comprar lo que realmente necesites. Regalame un like y suscríbete.